Luego que esta mañana el procurador público de la Municipalidad de Tarapoto, Óscar Canales González, informara a los medios de prensa sobre la existencia de una denuncia contra el regidor Luis Villacorta por el delito de abuso de autoridad, el hoy acusado manifestó no sentirse temeroso por las denuncias que vienen recibiendo, porque él trabaja para el bien de la ciudad, en lo que es fiscalizar el bien de la población. Me parece justamente curioso que el procurador haya hecho una denuncia express, ¿no? Veloz, nunca antes visto en la historia de esta gestión, ¿no? El señor procurador hace mucho lleva en manos conocimiento, las pruebas con documentos de los predios del señor Henry Manuel del uso y el uso de las maquinarias en el IBP, del IBP en terreno particular. Entonces, ¿y dónde está su denuncia? Si él custodia los bienes del Estado, que son bienes públicos y son bienes de esta municipalidad, que por cierto, hasta el día de hoy no se conoce denuncia alguna, ¿no? No se conoce denuncia alguna respecto de la donación de los plantones. ¿Usted ha visto al procurador denunciar al señor Teyl Águila por haber llevado plantones en época de pandemia a la Municipalidad de La Victoria? ¿A donarlo sin la aprobación del Consejo Municipal? ¿Y dónde está esa denuncia? ¿No? ¿Y dónde están las otras denuncias respecto del señor Mario Vázquez Torres, que también ha hecho peculado de uso aquí en esta municipalidad, ¿no? Haciendo uso de las maquinarias para atacar regidores y cuando se ha hecho una pericia y sale de esta municipalidad justamente de los servidores. ¿Y dónde está ese anuncio, señor procurador? ¿Y dónde está la anuncia? Al señor que en este momento encontraron ahí, haciendo uso de información pública, siendo él una persona ajena a la institución. Nosotros solicitamos desde el año 2019 el contrato de servicios de este señor y este señor no existe como personal ligado o vinculado a la municipalidad. Nos dijeron más bien que está vinculado al señor Eduardo Tello. Efectivamente, en función a su interrogante, no tengo nada a la mano todavía de manera extraoficial. Sé por los medios de comunicación que Procuraduría, representado por el abogado Oscar Canales González, ha denunciado por un presunto abuso de autoridad. Estoy esperando para responder, por cierto, y de primera mano pedir a través del consejo que nos... que... que comunique, ¿no? Que explique las razones o que fundamente... o que pruebe las... pruebe lo que está denunciando. Porque parece algo llevado a la fantasía. Nosotros, en nuestra condición de regidores y el verbo que se llama fiscalizar, nos permite, según la ley orgánica de municipalidades, hacer nuestra labor de cuidar los bienes del Estado. Y ayer fue eso. Les dejé... les dejé ingresar a los de la prensa para que... cobertura es lo que venía, ¿no? Lo que el presides quería en función a este cicloplantón. Pero, valgan verdades, ahí estuvo un señor que no tenía nada que ver en ambientes de la municipalidad, específicamente en alcaldía. Y eso sí sería un hecho especulado de uso. Que el procurador no se ha manifestado al respecto. Eso es lo que entiende de manera extraoficial. Se le hizo la pregunta al abogado, donde se le indica de que, si es cierto, indica de que cuida los bienes de la municipalidad, ¿por qué tampoco no denuncia al joven que estaba en el escritório? Y aprovechando, Percy, tu interés, quiero felicitarle aquí al procurador por su velocidad para denunciar estos hechos. Me gustaría, me hubiera encantado que sea veloz contra, por ejemplo, el uso indebido de las maquinarias. O sea, hasta el día de hoy no se sabe nada al respecto si fue en los terrenos del señor Henry Maldonado. Me hubiera gustado que también interponga velocidad contra Mario Vázquez Torres, quien se dice que nos había hecho daño con las máquinas del SAT y las máquinas de la municipalidad, pero hasta el día de hoy todavía está avanzando a paso de tortura. Pero en estos casos, sí. A mí lo que me extraña es cómo no se ha denunciado este señor, que ya desde el 2019, y mi colega va a reafirmar, si le da, si ya se usa la palabra, de que hemos pedido cuestiones parecidas, de que si este señor Mario Díaz, ¿con qué condición permanece en la municipalidad mañana, tarde y hasta en la noche? Presumiblemente. Es por eso que me lamenta mucho su accionar del señor procurador, que en vez de cuidar los bienes del Estado, termina interponiéndome una presunta denuncia en mi consul. ¡Gracias!